Es una ganancia porque, como puede ser, los tiempos difíciles por lo de lo que se está viviendo, el virus que se está viviendo, o por tantas enfermedades que hay, que de pronto te acostaste y ya no despertaste. Suena fuerte, suena triste, pero así es la vida. Entonces, ¿qué esperas que te pase para vivir, para disfrutar cada instante? Hoy tienes todo. Y lo más importante, tienes salud, así es que disfrútala al máximo. Sin duda. ¿Verdad? A disfrutar de la vida. Apenas iba a saludar a la gente ahí en el Facebook, que ya estamos transmitiendo completamente en vivo. Carlos Esteban dice, mándenle un saludo a mi mamá, Ángeles, señor Ángeles, de parte de su hijo que la quiere con todo el corazón. A Cruz Patricio, hola hermosos, desde Carolina del Norte hasta Carolina del Norte. Saludos, un abrazo, ¿cómo están? Saludos, gracias por escuchar, fiesta. Esperemos que todo bien, Catalino Ibarra, que se acaba de meter al Facebook, ¿puedes creer eso? Pues se acaba de meter, pues bienvenido. ¡Qué cosa tan bonita verlo! Igual que al Geradolfo Duarte, que nos está viendo, Geradolfo, bienvenido. Cristi Mercado también está por ahí, dice saludos, los admiro mucho, cosita hermosa. Alguien dice, ¿qué? Este, ya se acabó lo que estaban poniendo, acabo de prender otra vez la radio. Ah, ya párale, ya párale. Sí, ya la había prendido. Ana Mina también está ahí, dice, un tanto, dice, días sin verlos, los quiero, ya nos extrañaba. ¿Por qué? ¿Por qué faltas? Andrés Murillo, Carlitos Chavarría, El Pitufo, Claudia García y otros 16 más. Andan en ese instante instalándose en el Facebook Live. Ahí está, bienvenidos desde Detroit, Michigan, de parte de Juan E. García, desde San Pedro de los Naranjos, municipio de Salvatierra, Guanajuato. Ay, se me fue el aire. Saludos a mi esposa Yadira, a mi esposa Yadira Chaires, de Jesús Alberto, su esposo, que la quiere con toda el alma. Saludos a Cristi, de parte de Belia Guzmán, que ahí está ya reportándose también a través de las redes sociales. El Luisinho Mota también, saludos desde Tijuana, güerita y callado hasta Tijuana, y hasta Tiburcio, saludos. Saludos y salud. A Alberto también, a Mari Ramírez González, saludos, buen día. Luis Jiménez, nos está viendo en este instante, Luis Jiménez, saludos, bienvenido al Facebook. A la familia Delgadillo Gutiérrez, de Concepción de Buenos Aires, dice, y a la Santísima Virgen los bendiga siempre. Roger Rodríguez, está viendo que se andan metiendo, dijo, pues yo también me meto, ¿cómo va? Saludos para los de Guma, que son bien baquetones, y ese es un Ramírez. El Luisão Gutiérrez también está ahí metido. Bienvenidos. El Joshua Razón, saludos de Guadalajara, mi Joshua. ¡Hasta Guadalajara! ¡Un abrazo! ¡Allá tan lejos! Sugei Contreras dice, los amo, día con día comparto sus reflexiones. Gracias, Sugei. Ojalá que, pues hagamos conciencia y que, que, que cada, cada, cada uno, si sabe de alguien que la necesite, pues que la podamos transmitir, ¿no? Porque a lo mejor el que la necesite no nos escuche directamente, pero, pues tú puedas ser quien salve y rescate, pues de un mundo, a lo mejor, pues más complicado, ¿no? Exactamente. Saludos a los de Guma, que son bien, bien, bueno, lo que le sigue de maquetones. ¡No manches! Todos los de Guma, pónganse a trabajar. ¡Ya párenle! Y esa cebolla que traes en la cabeza, ¿qué, güerita? Es mi chongo, güey, ¿cuál cebolla? Mira. Bueno, es este, es una jícama recién sacada. Eso de meterte al TikTok y ver cómo se peinan no deja nada bueno. Es una jícama recién sacada, todavía trae tierra de haberla desenterrado. ¿Les cae que no se ve chido? Pelo de jícama desenterrado, así se llama el peinado. Yo puedo meterse en este momento, la güera les va a enseñar cómo se hace. Ya cállate. Que nada, quería hacer un tutorial de eso, entonces no. Peinado de jícama desenterrada. ¿Cero likes, callado? No manches. Ah, se te ve bien, se te ve bien. Saludos para el chilango de Carlos Murillo. Saludos a, ¿quién más? A Brasil Brasil, que dice, ya llegué, pues ya llegué. Y luego un moñito le pones ahí. Dice, callado, no los veo, está fallando su transmisión, o se, mira el cel ya que, o será mi cel, dice, ya que ya caducó. O sea, es tu cel, porque yo creo que estamos viéndolo perfectamente. ¿Tú estás viéndolo bien? Sí. Entonces, sí estamos bien. Saludos, güera, callado. Mirna, saludos, Jorge Rodríguez. Sí, cierto, sí, es pelo de jícama recién sacada, dice alguien. Jamás. Hola, güera. Mira, mira, todavía trae tierrita. Venga, le sacudo la tierra de la jícama aquí. ¿Y tú qué me dices de tus chinitos esos piratas? ¿Qué? Hoy ando de buclecitos, mira. Ay, pues me peino chinito. Güey, cuando yo trae cochinos es para sentirme segura en el escenario. Yo me siento seguro en la cabina. Vamos, pues ya, reflexionarios de aquí vamos al estudio. Bienvenidos todos en el Facebook. Bienvenidos todos los que acaban de encender la radio. Reflexionemos con la reflexión reflexiva. En la reflexión. Que reflexionará. La reflexiva de la güera con la siguiente reflexión. Ahí está. Cuando vas creciendo tienes muchos planes y quieres ser grande y quieres ser exitoso y quieres tener y quieres comprar y quieres vivir. Pues a lo mejor de alguna manera más acomodado y entonces pues hay planes y hay todo. Pero ¿qué va a pasar para que esos planes se realicen callado? ¿Qué va a pasar para que no nada más queden en el pensamiento y que...? Hay que ponerse en acción, ¿no? Entonces, hay que...? El pensamiento hay que ponerlos a trabajar. A trabajar. Entonces, hay que redondear esa palabra. Hay que comenzar. Comenzar es la palabra que tienes que tener muy presente para que puedas realizar todo lo que te propongas, pero a partir de ya. Comenzar ahora. Ahora, porque si lo dejas para mañana, hay muchas personas que viven en el mañana. O sea, mañana lo hago. Te lo juro que mañana empiezo la dieta. Mañana comenzamos. Mañana trabajo. Mañana busco a esa persona que tanto amo y soy feliz. Mañana esto, mañana lo otro, mañana lo otro. Y yo lo acababa de decir antes de la reflexión. ¿Quién te asegura que mañana vas a tener vida? Hoy estás. Mañana, ¿quién sabe? Y entonces, si tú quieres ser y lograr y acabar y empezar mañana, pues estás perdido, güey. ¿Por qué no sabes si mañana te espere un día como el día de hoy? Comienza hoy. Comienza ahora. Comienza quizás con miedo, sí. Todos cuando emprendemos algo nuevo, algo desconocido, algo que no estamos acostumbrados a hacer, algo que es como un arriesgue, pues obviamente sientes ese miedo y sientes que el corazón se te va a salir y sientes el cosquillo por todo el cuerpo y sientes de que como que das el paso y no lo das porque tienes miedo. Eso es normal. Eso pasa en todos lados. Y ese miedo es el que te tiene que impulsar para hacer las cosas ahora, a comenzar a partir de ahora. Comienza con dolor, quizás porque has perdido mucho, quizás porque has perdido el tiempo, quizás porque te has caído muchas veces, quizás porque lo has intentado, has resbalado, has tropezado, te has lastimado, te has hecho lo que sea. O sea, quizás vas a empezar con dolor, pero que ese dolor te motive para comenzar ahora, como sea, pero ahora. ¿Con dudas? ¿Quién no ha comenzado con dudas? Por ejemplo, una relación, es que y si no soy feliz, y entonces si no te arriesgas a aventarte y a descubrir el amor, pues entonces siempre vas a vivir con dudas, con miedo, con la incertidumbre de si podré o no podré ser feliz. ¿Quién no ha comenzado un trabajo con miedo, con dudas de, será el mejor trabajo que pude encontrarme? ¿Quién no ha hecho cosas con dudas? ¡Todo! Lo importante, lo importante y lo que más tienes que enfocarte es comenzar. Si tienes dudas, pues entonces comienza con dudas y en el camino ya irás aclarando todos tus pensamientos, todas tus formas, todo lo que se tenga que aclarar. Comienza con las manos temblando, no le hace, no le hace como sea. Y si se burlan de ti porque te tiemblan las manos, que al rato a ellos les tiembla otra cosa porque tú ya comenzaste. Es correcto. Comienza con la voz quebrada, no le hace. O sea, nadie es perfecto y seguramente has, y si no lo has experimentado, entonces pues empieza. Seguramente has ido a una entrevista de trabajo y es el primer paso que tienes que dar para ya, pues encontrar ese trabajo que estás buscando, para, o acercártelo a la novia y con la voz acá quebrada, oye, ¿quieres ser mi novia? Y eso es lo más bonito, porque estás sintiendo, porque estás vivo y porque ese miedo, esa inseguridad o lo que te provoque, estás comenzando ya. Comienza con lo que tienes. Si tú dices, es que voy a comenzar mañana ya que tenga un carro para moverme, güey, tienes que empezar ya, para que empezando ya salga para comprarte ese carro que tienes. Por lo pronto comienza con lo que tienes, con una bicicleta, con el patín, con el camión, que te den ride, como sea. Esa gente que está trabajando en Uber, por ejemplo, o en Rappi, que no pensaron en, cuando tenga la moto, voy a trabajar en Uber. Andan en la bicicleta trabajando. Como sea y con lo que tengas. Comenzaron, como se debe, capaz que ese trabajo les dé para comprarse una moto y al rato hacer una repartidera por doquier. Imagínate que alguien diga, no, es que yo no voy a buscar trabajo hasta que tenga ropa bonita para presentarte. Oh, yo no trabajaría, no manches. Güey, pues el trabajo va a salir para comprarte esa ropa que estás buscando. Y ya que hayas empezado a trabajar y que te acomodes, de ahí saldrá para que siempre vayas como tú deseas, pero después de que ya diste el primer paso y de que ya comenzaste. Comienza a partir de hoy. Ojalá que hayas escuchado esto y de verdad que empieces, que comiences y que no te detengas por nada. Recuerda, pase lo que pase, solamente comienza. Comienza hoy, comienza ahora, comienza con lo que tienes y comienza también a ser feliz porque te lo mereces. Ahí está la reflexión. Hemos dicho, hemos dicho, así de firme como se debe. Debes comenzar ahora. Comienza, no lo dejes para mañana. ¿Por qué? Te lo mereces. Gracias. Sale callado. Gracias. ¡Jajajaja! 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 Alguien dice, tienen razón, pensaba tomarme unas caguamas hasta mañana, pero comienza ahora. Comienza el día de hoy, comienza. No, espérate güey, de ese lado, de ese lado no. ¡Aguántame! Ese Mickey se está agarrando los cachetes, se está agarrando de otras cosas. A ver, güera, déjame ver el Mickey. ¡Ándale! ¿Ustedes qué creen? ¡Ándale! ¡Sacen sus conclusiones! Que se ve muy cachetón, dice alguien. ¡Saludos! ¡Saludos y Castillo, que ahí sigue también la transmisión! ¡El Frenchies también! ¡Toda mi Frenchies! ¡Alte Poncho también, saludotes! ¡Abrazos para todos, Angélica Méndez! ¿Qué saben sobre lo que están regalando comida para perros en Santa Fe? Todavía no llegan, están a punto de llegar. ¡A punto ya! Y escuchas el cruce y te vas allá donde ellos se encuentran y les llevas el perrito o les llevas una foto de tu perrito. Obviamente llegas con tu cubrebocas bien puestecito. Y si eres de las que lleguen ahí, pues te van a dar tus croquetas de Canem Basies. ¡Saludos! ¡A Marco Martínez también, saludotes! ¡Ángale! ¡Abrazos para todos! ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves!